Si la llanta de tu vehículo se pincha, conoces qué hacer, sabes cómo montar una llanta, qué herramientas necesitas y qué debes de tener en cuenta para que el cambio de la llanta sea seguro y rápido. Si no tienes las respuestas a estas preguntas, entonces estás en alerta amarilla. Cuando se trata de seguridad, las llantas son uno de los componentes más importantes del vehículo. Estas estructuras negras, redondas, de caucho, a las que en ocasiones no se les da el cuidado necesario, son las que ayudan a detener el vehículo. En el semáforo invitamos a un técnico en mecánica para que nos explique el paso a paso para montar una llanta. Hola, mi nombre es Carlos y les voy a enseñar una forma fácil y rápida de cambiar una llanta de repuesto. Lo primero que se debe hacer es ubicar bien el carro, señalizar la vía para indicarle a los demás agentes viales que te encuentras varado y así evitar algún tipo de accidente. Además, revisar que si cuentas con todas las herramientas y que la llanta de repuesto sí esté en buen estado. Bueno, entonces comenzamos primero con verificar que estén los conos, los topes para bloquear el carro, el gato y la palanca y la rueda de repuesto. En muchas ocasiones las ruedas se pinchan por los propios compuestos con los que se fabrican las ruedas de los coches, que presentan una mínima porosidad permitiendo que el aire pase. Debes tener en cuenta que un neumático tarda alrededor de un año en perder la presión mínima de seguridad. Tenemos que tener en cuenta que si la llanta de adelante es la que se chuzó, se debe sustituir por una de atrás. Esta es la llanta de repuesto, los cuales tienen los indicadores verdes y indica que no debe pasar sobre 80 kilómetros por hora. Verificamos que esté bien infladita, continuamos acá revisando el gato. Debemos tener en cuenta que el gato tiene unas sujeciones como lo indican los vehículos y debe ponerse en la parte que esté la flecha. Tenemos el cono para indicar que estamos parados y los tacos para hacer el bloqueo de las ruedas. Las cuñas de las ruedas son necesarias para asegurarte de que el vehículo no se ruede y evitar un accidente. Comenzamos haciendo el bloqueo del carro, el cual cogemos los tacos, los ubicamos aquí en las ruedas. Y debemos de tener en cuenta que si no tenemos ningún elemento para hacer esta función, buscamos una piedra o un tronco. También debemos de tener en cuenta que el carro lo debemos de poner en freno de parqueo y en cambio. A continuación, continuaremos haciendo la ubicación del gato y aflojando los pernos. Recuerda ubicar las tuercas en un lugar seguro para no perderlas. Si pierdes un perno, es posible que puedas fijar la llanta temporalmente con las tuercas restantes. Pero si pierdes más de una, no será seguro conducir el vehículo hasta que las hayas reemplazado. Continuamos a aflojar los pernos. Nos encontraremos que en un momento va a estar duro. Entonces hay que hacerle fuerza con el pie. Sin irnos a forrear. Luego de estar flojos. Eso así. Procedemos a levantar ya el gato. Es importante localizar los puntos de apoyo diseñados en el vehículo. Cada carro tiene puntos específicos en el chasis que están diseñados para soportar el peso del aventamiento del vehículo. Cuidado, levantar el auto en un punto no diseñado. Esto puede causarle daños al chasis. Luego de haber levantado el vehículo, verificamos que haya quedado la llanta levantada. Y terminamos de proceder a aflojar los pernos. Luego de desmontar la llanta, en algunos vehículos contamos con tapa de reino. Los cuales la retiramos. Y procedemos a traer la llanta de repuesto. Las llantas de repuesto son más pequeñas y angostas que las llantas y rines originales del vehículo. Estas requieren que la presión del aire sea más alta que la de las llantas regulares. Y están diseñadas simplemente para realizar un trayecto corto hasta el taller. La velocidad máxima a la que se aconseja circular con la rueda de galleta es del 80 kilómetros por hora. Vamos a montar con mucha precaución que no nos vayamos a lastimar. La llanta, como pueden ver, tiene unas guías, que es la de los pernos. Ponemos el primero o el segundo y luego el tercero. Los llevamos hasta el tope, donde podamos. Después de montar los pernos, damos un ajuste previo. No recomiendo apretarlos del todo, ya que el ajuste se debe dar es completamente la llanta en el piso. Cuando se trata de seguridad, es muy importante verificar las tuercas de las ruedas de vez en cuando, y no solo después de un cambio de llanta. La razón de esto es que los pernos de la rueda se pueden aflojar con el tiempo debido a los impactos en la carretera. Después de realizar ya todo el proceso, volvemos a bajar el gato a la altura para que nos dé para ajustar otra de los pernos. Bueno, después de estar ya haber culminado esta parte, sacamos el gato, desenroscamos lo que más se pueda, hacemos a un ladito, recuerde que apretamos los pernos. Que queden bien ajustados, ya que si no lo hacemos, corremos el riesgo de que se nos sale una llanta. Debemos de tener en cuenta algo, que la tapa no se pone porque el rin es diferente, ya que se identifica que es una llanta de repuesto. Ten presente el mantenimiento de las llantas y realizar inspección visual con frecuencia. Estos elementos son el único punto de contacto que tiene el vehículo con el camino y necesita estar en buenas condiciones de funcionamiento para garantizar tu seguridad. Después de retirar los tacos, esto es una tarea de 20 minutos, los pales los podemos hacer hombres, mujeres. Y la recomendación es mantener la llanta de repuesto calibrada y después de que terminemos ir a mandar a arreglar la llanta que cambiamos. Después de desbararme, nos vamos. Finalmente, la invitación es a probar en casa cómo cambiar la llanta con estos pasos y no esperar hasta que ocurra un incidente. Así, estarás preparado y con calma podrás hacer el cambio tú mismo con facilidad. En el área metropolitana actualmente se han construido 145 kilómetros de ciclorrutas, logrando así conectar con municipios cercanos del Valle de Aburrá, propiciando entornos ecológicos y la transformación de la ciudad. Invadir las ciclorrutas genera sanciones y si no conoces sobre las implicaciones que esto trae, estás en Zona Roja. Bueno, cuando nos preguntan que cuáles son las acciones que más se generan o infracciones sobre las ciclorrutas, les quiero decir a ustedes, señores televidentes, que es una situación que se presenta muy a menudo y queremos que no vaya a volver, no ocurra. Y es el hecho de muchos otros actores viales transitar sobre las ciclorrutas, que son lugares destinados para el tránsito de los ciclistas, porque recordemos que la bici o la bicicleta como el tal la consideramos la reina o es considerada la reina a través de una ley que es la 18-11. Es importante, señores, y tener en cuenta que esas ciclorrutas y esos espacios deben ser respetados de la mejor manera. Usted como peatón recuerde que debe transitar es por los andenes, no confundir lo que es la ciclorruta con el andén. Por eso es importante visualizar, visualizar es lo que tiene que ver con dicha señalización para que no entremos precisamente en dicha confusión. A los ciclistas se les recomienda cumplir todas las normas de tránsito, usar sus elementos de protección y hacerse visible en la vía utilizando reflectivos si es necesario. Los conductores, por su parte, deben recordar que a bordo de esas dos llantas o a pie está en juego una vida y que tienen la obligación de proteger. Estas ciclorrutas fueron diseñadas para promover no solamente el uso de la bici, sino que tiene que ver también con el tema ambiental y de tener una ciudad mucho más sostenible y saludable. Y hablamos de lo que es el ecosistema como tal. Es importante tener en cuenta que las ciclorrutas hay lugares que se interrumpen y hay cruces semafóricos. También es el respeto por esos semáforos que están precisamente regulando el tránsito del ciclista por estos espacios y, lógicamente, la circulación de los demás actores viales. Según el Código Nacional de Tránsito, los ciclistas también pueden incurrir en alguna infracción como no transitar por la derecha de la vía, agarrarse de otro vehículo en movimiento, transitar por andenes, aceras, puentes o demás lugares de uso exclusivo para el tránsito de peatones, no respetar las señales de tránsito, entre otras. Algunas de las infracciones que se dan en las ciclorrutas son competencia no solo de la autoridad de tránsito, sino de espacio público. También otra situación que tiene que ver con la invasión de estas ciclorritas por parte de carretas o el tema del espacio público es el llamado también a quienes tienen otro tipo de elementos diferentes, los vehículos automotores, a que dejemos estos espacios libres, que no tengamos inconvenientes en el sentido, no solamente que tiene que ver con el hecho del tema de movilidad, sino con el tema también de proteger ese espacio como tal, de cederle ese espacio al ciclista, que él pueda transitar de la mejor manera. Otro de los elementos que se deben tener en cuenta es que las bicicletas eléctricas pueden transitar por las ciclorrutas con una velocidad máxima de 25 kilómetros y una potencia que no supere los 350 vatios. En el caso de las motocicletas y carros, no está permitida su circulación por este corredor bajo ninguna circunstancia. Cuando hablamos de sanciones, pues lógicamente aquel vehículo que transite sobre una ciclorruta, en este momento es una sanción de 896 mil pesos, 30 salarios mínimos diarios legales vigentes. El semáforo registró en diferentes puntos de la ciudad la forma como las ciclorrutas son invadidas constantemente por motocicletas que buscan adelantarse a otros vehículos usando este corredor exclusivo para el tránsito de las bicicletas. Para el tema del motociclista, esa infracción de transitar por las ciclorrutas le da inmovilización del vehículo y que para poder ese vehículo salir de los patios le toca pagar la sanción. Entonces, más que sanciones, es que entendamos que es un espacio que hay que respetar. Recuerde que las personas que tengan más de dos comparendos de tránsito en los últimos seis meses, se les puede suspender la licencia de conducción durante un semestre. Igualmente, quienes sean sorprendidos manejando mientras estén sancionados, se les cancelará el pase definitivamente. Cuando hablamos del tema del peatón invadiendo la ciclorruta, podría también ser sancionado. Podría, pues en primer lugar, cuando hablamos de sanción, hablamos de amonestación y sanción o multa. Podría ser amonestación enviarlo a hacer un curso pedagógico cuando no lo hace o no está caminando por el lugar debido, que es el andén y está invadiendo la ciclorruta. O podría ser sujeto a una sanción mucho mayor de ese curso, que ya tendría que ser una sanción monetaria en salarios mínimos diarios legales vigentes. Y cuando hablamos del tema del que está con la carreta o cualquier otro elemento diferente de un vehículo automotor, pues lógicamente ya sería sancionado con base en la ley, en la ley que tiene que ver con el Código de Convivencia Ciudadana, Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Y ya sería un tema que maneja en este caso la Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Espacio. No es evitar una sanción, es el respeto por los espacios destinados para cada actor vial. La invitación es a tener sensibilidad y empatía por quienes convergen en las calles, aprender a entender el ritmo de la ciudad, a ser tolerantes y pacientes para poder tener una movilidad más amena. Estás viendo el semáforo. ¡Suscríbete al canal! En esta oportunidad el semáforo quiso conocer cómo un usuario de una moto eléctrica realiza el proceso de carga de su vehículo desde su casa, cómo es la autonomía de la moto en la ciudad y lo fácil que es recargarla en una ecoestación. Hola, mi nombre es Andrés Bedoya y soy usuario de movilidad eléctrica. El día de hoy les voy a mostrar el recorrido en una moto eléctrica, cómo funciona, cuáles son los beneficios y qué es lo que estamos aportando en la movilidad eléctrica. Este joven viene explorando sobre movilidad sostenible desde hace cuatro años y ha ido cambiando su vehículo de acuerdo a las necesidades. con la necesidad de más recorrido, ya de andar con un pasajero, la parrillera, y la necesidad de tener una que tuviera más potencia, más autonomía, mucho más recorrido. Este vehículo nos da una... una autonomía de 70 kilómetros, más o menos. Entonces, es lo que uno necesita para los recorridos que realiza acá en la ciudad. Cada vehículo es diferente y cuenta con la ficha técnica. En promedio, estas motos tienen una autonomía de unos 60 kilómetros aproximadamente. Eso haría de acuerdo a las condiciones de manejo, topografía y peso del conductor. El tiempo promedio de carga de este vehículo eléctrico es de seis horas. Estas conexiones se pueden hacer directamente en la casa, en la oficina, y esta tiene una particularidad que tiene batería extraíble. Yo puedo sacar la batería en caso de que viva en un edificio, en un tercer piso, o no tenga una conexión cerca, la puedo extraer, conectarla a cualquier toma corriente de 110. Esta recarga de seis horas equivale alrededor de 2 mil pesos para la autonomía de los 70 kilómetros y cuesta, se ve reflejada en la factura de los servicios, en algo así como 2 mil pesos. Cargar la batería es una labor sencilla. Se puede hacer directamente de la moto al toma corriente, o se puede sacar la batería de la moto y ubicarla en el lugar más cómodo de la casa o el trabajo, y enchufarla como si se estuviera cargando un computador u otro electrodoméstico. El mantenimiento de las motos eléctricas es más sencillo y económico. Este tipo de vehículos no requieren cambios de aceite ni carburador, entre otros sistemas. A diferencia de las motos a combustión, los vehículos eléctricos son de fácil mantenimiento porque no tienen tantas partes móviles como las motos de gasolina, lo que son cilindros, cadena, aceite. Entonces, un vehículo eléctrico cuenta con sus guayas de frenos, con su freno de disco, sus llantas y su motor. Lo ideal es tener siempre un nivel excelente en sus llantas y en su batería para salir a rodar. Otra de las ventajas que tiene la movilidad eléctrica y en este caso los ciclomotores es que pagan la tarifa más baja del SOA, es decir, 50% menos de lo que paga una moto de 100 centímetros cúbicos. Lo mismo sucede con el pago de los impuestos departamentales. En este momento vamos a hacer entonces un recorrido desde Aranjuez, Comuna 4 de Medellín, hasta la estación de servicios de EPM para ver cómo se hace una recarga de un vehículo eléctrico, si no tienes en la casa, si no tienes en la oficina, para cargar la batería. Y avanzamos en este recorrido y nos damos cuenta que la movilidad eléctrica es más silenciosa y libre de los olores habituales que deja el combustible. Normalmente los vehículos a gasolina generan demasiado ruido por el proceso normal de combustión. Esta moto en los papeles tiene una autonomía de 70 kilómetros. Para una persona de alrededor de 70 kilos, en un plan, pero como sabemos que la ciudad de Medellín cuenta con muchas subidas, el recorrido que yo hago es de alrededor de 6 kilómetros, por lo cual a mí me da una autonomía de 12 kilómetros mientras voy y vuelvo, lo cual se equivale a andar alrededor de 68 kilómetros más o menos a la semana, por lo cual solo hago una recarga de día a domingo, entonces ando lunes, martes, miércoles, jueves y viernes con una sola recarga. Las baterías de litio pueden llegar al 100% de carga entre 4 y 8 horas y las de plomo entre 8 y 12 horas. Lo ideal es estar pendientes del proceso de carga o verificar que el adaptador deje de pasarle energía cuando éste llegue al tope. Bueno, este vehículo lo conseguí en primera medida por el beneficio ambiental. Es un pequeño aporte que uno le está haciendo pues está contribuyendo al medio ambiente ya que no estoy haciendo emisiones de carbono. Lo segundo es el ahorro en gasolina que es un ahorro bastante considerable. Uno pasa de consumir entre 15 y 20 mil pesos a la semana en gasolina a solo estar pagando 2 mil pesos en la factura de los servicios públicos. La carga de la moto se debe convertir en una acción programada de acuerdo al cronograma de recorridos aunque para este caso es muy sencillo porque este ciclomotor utiliza un tomacorriente de los convencionales y a 110 voltios. Sin embargo, por la calle o por la carretera este proceso no es tan sencillo. Íbamos llegando entonces a uno de los puntos de carga de la ciudad en los cuales podemos aprovechar para hacer la carga de nuestro vehículo eléctrico. El aumento en la demanda de medios más amigables con el ambiente como el transporte eléctrico e híbrido han generado una apuesta de las empresas distribuidoras de energía eléctrica por incrementar los puestos de carga. Aquí llegamos al punto de carga de EPM en el cual tenemos acceso una conexión estándar y podemos poner a cargar nuestro vehículo eléctrico. Siendo así vemos las facilidades que tenemos como usuarios de esta tecnología a poder cargar en un punto que esté cerca a nuestra oficina a nuestra casa para poder seguir utilizando los servicios del vehículo. En Colombia según ElectroMaps hay 47 estaciones de carga y 114 conectores y para finales del 2020 ya estaban circulando más de 8 mil vehículos híbridos y eléctricos en Colombia. Como usuario de vehículo eléctrico la recomendación es que empecemos a quitar el miedo a soltar esos estigmas y esos mitos que se presentan en que la movilidad eléctrica es lenta es costosa no tiene fuerza ya como usuario de hace 4 años de vehículos eléctricos puedo dar fe de que nos sirven para el transporte para viajes para hacer diligencias para hacer los domicilios y le estamos contribuyendo al ambiente estamos contribuyendo a nuestro bolsillo y tenemos la disponibilidad para lo que necesitemos en cuanto a los recorridos en la zona urbana de las ciudades la movilidad eléctrica se convierte en una gran apuesta por la protección y el cuidado del medio ambiente enfocándose en mejorar la calidad del aire y la disminución en la contaminación auditiva